Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de la serie esta que hemos reworkado Que en verdad creo que ahora sí que es el séptimo, la otra vez me equivoqué Y esta vez ya tenemos al primer invitado que es mi compañero Albañil, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, pero la verdad un placer estar aquí en esta serie, como dice, reworkada De hecho, soy el primer invitado, no lo sabía, la verdad, muchas gracias por esta oportunidad En los otros vídeos ya había salido yo solo, uno sin cara, otro con cara y ya había el primer invitado Así que vamos a jugar vuestros mapas y vamos a ponerle nota a los dos Y ya pues veremos básicamente lo que sacaréis cada uno, así que vamos a comenzar Empezamos el primer mapa, supervivencia en la pradera, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Yo voy al centro, pero de una, ¿eh? Vale, algunos hexágonos no desaparecen, otros sí Sí, vamos al centro, tenemos que dispararnos con los rinos, supongo Venga, Bañil, ¿dónde estás? No, no he agarrado ninguno Ay, que me caigo Voy a atravesar la pared y está tirando plancha, ¿eh? ¡Toma! Dios, ala, ala, ala No tengo rino, bro, hey, yo Un mapa un poco raro esto Ah, no lo agarre, Dios, qué falso Ahí está, ya tengo rino ¡No! Pero nomás son tres ¡Ah, no, no! ¡Ojito! Pon a correr Vale, 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 nada, nada, nada Estuve más cerca de morir yo, ¿eh? Es un mapa un poco raro igualmente, no te voy a negar Es como un poco raro, es como que... Y algunos hexágonos no desaparecen Ah, desaparecen luego Aquí hay superbolas Bueno, tampoco es una locura de mapa No, de repente ¿Qué ha pasado? De repente desapareció todo un piso de Tzago, no sé si de repente Ah, bueno Pues bueno, sinceramente un mapa bastante normalito Yo le voy a dar un 6 de 10 Tampoco tenía mucha originalidad y tampoco era nada muy exagerado Pero bueno, tampoco estaba mal ¿Tú qué le das? Ok, sí, está a mí, pero sí lo voy a probar Está bien, un 6, sí, sí, igual Venga, pues se lleva un 6 en general Así que vamos al siguiente mapa Retrobin Oye, creo que este lo conozco, ¿eh? No tiene ni miniatura En la descripción no... Vale, siguiente mapa Speedway Snowland Tienes que grabar de la bola No la vas a pillar Prefiero hacerlo a la antigua Me ha caído Este mapa creo que también lo he jugado alguna vez A lo mejor para mí lo tengo que secretar algo de eso Pero hace tiempo Sí Está muy bonito, ¿eh? Un momento que... Espérate, creo que este mapa lo he jugado para la serie esta incluso No me lo puedo creer Sí, o sea, ya repollo Creo que sí, ¿eh? Pues se va a quedar en el vídeo Porque sinceramente no estoy seguro Si se ha salido dos veces seguidas Era una buena, chaval La verdad es que ni me acordaba Vale, vamos por aquí Oh, está andando frío, ¿eh? Sí, pero me suena muchísimo este mapa No recuerdo si lo he hecho para mí Que lo tengo otros de creativa para este ¿Qué? Me he caído Igual, ¿eh? No, está complicado esto de aquí No, 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 negro A ver, voy a hacer bien esta parte ¿Qué? Ahí está Sí, este mapa lo he jugado 100% No sé si ha sido para este Aquí tenemos puertas Se abren Me ha liado mucho, la verdad No me acordaba que este mapa Potencialmente ya lo había jugado Y me ha vuelto a caer Está muy bueno Sí, está muy bien decorado No te voy a negar No sé cuántas notas le pondría la otra vez Pero creo que le puse bastante Pero sí te aseguro que sí lo has jugado Sí, sí, este estoy segurísimo que lo he jugado Pero no sé si para esta serie o no Pero me suena mucho que sí La verdad es que no me lo esperaba No sé si para el episodio 1 o para el 2 Me acuerdo que te podías caer aquí al principio del todo, sí Vale, ya está Y ese es el mapa Bueno, no te dejo que lo veas tú, la verdad Me he ido un poco corriendo No, sí me he tomado más de la mitad, creo Yo le voy a dar un 8 de 10 Está muy bien el mapa Si estuviera un poquito más de decoración por fuera Le he dado un poco más Pero bueno, está bastante bastante bien ¿Tú qué le das? Yo le daría un 9, eh Si me gustó mucho Vale, es decir, un 8 y medio en general Así que vamos al siguiente mapa Aquí estamos Hay que crear muy rápido los mapas Sí, sí Lo ha mejorado muchísimo eso Y has aparecido sin hexágono Qué locura Yo estoy aún arriba Notando, chaval Vale, eso ya le bajo un poquito de puntos al mapa Porque le voy a poner el punto de reaparición Donde aparezcan todos Sí, yo he aparecido luego Vale, hay superbolas, hay rinos Voy a echar un rino ahí A ver, pa' dónde Me gusta lo de los colores Sí, está interesante, eh Venga, albañil Me recuerda a estos mapas como de Yo, 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 yo No Uy Estuvo cerca, eh Nada, qué lento de los A ver Hola, hola Ahora he explotado los dos Vale, vale, vale Superbola Yo la verdad que banco más los rinocerontes, eh Me gustan más Sí, sí Pero es que los rinocerontes están muy rotos Dios No, no Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad El mapa es bastante simple, eso sí No te lo voy a negar Uy, casi muere O sea, bien chueco con mi rino Uy, como que me La onda expansiva casi me tira para abajo Sí Hola, 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 hola No No, yo, yo No me lo puedo creer Qué suerte Vale, vale, vale ¿Puedo haber muerto? No, ¿para qué lo he tirado volando? Ya que le he tirado raso Vale, vale, vale Uy, lo he esquivado No se puede configurar que ya después de un tiempo como que Podrán nos vayan desapareciendo más rápido o algo así No, por ahora no Pero estaría bien eso Ya, ya No estaría nada mal para estos mapas Casi me muero Uy, Dios Con mi propia onda expansiva Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos La tira muy mal la bola, eh Sí, sí, sí Estamos hablando bastante en este mapa, eh Ahí va, ahí va No, ¿cómo le ha esquivado eso? Es que están nerfeaditos Doble cosa Dios He hecho doble combo A ver, vale Repetimos doble combo Dios Ha salido volando Uy, no había pensado ni hacer el combo esta Es cerdo Está bien el combo ese Se lo voy haciendo en desarrollador De cual es el Twitter Ah, ya ¿Para sí? No puede ser Uy, no, qué suerte Ha caído justo donde había Vale No Ah, vamos No puede ser Bueno El mapa es bastante simplón No sé Comparado con el primero Te diría que el curso está un poco peor O sea, yo a este Le voy a dar un 4 de 10 Lo siento Pero muy simple, muy simple ¿Tú qué le das? Es verdad Es que si hay muchos mapas así Muy parecidos, eh O sea, el primero todavía tenía un rollo Que daba vueltas Que era más interesante Sí Sí, la verdad que yo también le doy un 4, eh Bueno, pues un 4 se va a quedar Vale No estás conmigo, eh Me ha tocado el camino difícil, creo Son como 4, ¿no? ¿Te ha tocado a ti? ¿Qué señal te ha tocado? ¿De qué color? Unos este como Una palomita verde Que supongo que sí, está fácil Ah, te habrá tocado el fácil Ahí me ha tocado el difícil Vale Son como remolinos, pues Pues lamentablemente Como no estamos grabando tu perspectiva No vas a poder ver ese camino Pero no es el mío Así que vamos a ver cómo es esto Por aquí tengo unos parkour de hacha ¿Qué? Ah, podría estar más difícil igualmente Oh, vale He visto una zona que es bastante difícil Es que por pulsarme con esa bola No me gusta mucho eso, eh Porque creo que va a ser difícil Eso me lo he pasado, eh Ahora Vale, bien lo he conseguido Menos mal Vale, aquí hay un montón de trampillas Tampoco creo que sea muy difícil esta zona Ahí está Y ahora Lilis Vale, se unifica todos los caminos Aquí está la meta Voy a buscarte Eh, te veo ahí Yo ya te lo has pasado, literal Sí Espera, veo por ti Yo recién me pude pasar los puños Bueno, pero esto ya está más fácil Literalmente los puños Serán lo más difícil Hola Hola Más o sea, si también te puedes cruzar Vamos Tira paro, tira paro Vamos a la meta Lo hemos completado Se ha ido al bañil Pásalo Mira esto, dice A ver Bueno, la verdad es que Y se cae Ahora sí, ahora sí Eh, el mapa No te voy a mentir Tampoco es una locura Pero es algo original Lo de que tengan varios caminos y demás Pero es bastante cortito Supongo que a lo mejor por el presupuesto y demás Tampoco tendrán mucho para hacer tantos caminos Le voy a dar un 6 y 10 Tampoco hace nada más ¿Tú qué le das? Yo le doy un 7 Bien, un 6 y medio Bueno, pues nada Se ve muy bien decorado, eh Sí, de locura Esta paro no lo haya jugado, eh Vamos Oh, mira, este piso como que parece piedra Sí, sí Tiene una pinta el mapa Tiene pinta de un mapa tipo de la temporada 5 Que tiene varios caminos por arriba y por debajo De hecho, esto ha sido por debajo Y yo por arriba Ah, hay caminos por arriba Sí, sí De hecho, voy a bajar ya Y... Vale, llego, 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 llego Ahí está ¿Han notado los cambios de la física y todo eso, no? De los Faraday Sí, pero ya me acostumbré O sea, no es un cambio tan radical A mí me ha gustado Porque así Tienen como más control del bicho No, me caí A ver, ahí vamos Guau, pero se nota muchísimo Que ya no te caes haciendo los G-Tools, eh Sí Él no ha probado los G-Tools, eh, la verdad Lo acabo de probar yo Pero ya ni siquiera te tumban Es como que vas volando Vale, aquí tenemos unos conos Me voy a caer Me va a ganar el bañil No Esta parte es mentirado, espérate Allá, ahora sí A ver Ahí subo Ah, vale, está la parte final Yipi Y ya está La decoración me ha gustado bastante más Este mapa ya tiene pinta de ser Un mapa mejor Estoy entre el 8 y el 9 Pero no sé qué botar Venga, le voy a dar un 9 Voy a ser bueno Le voy a dar un 9 Me ha gustado mucho la decoración y demás Claro, sí 9-9 Porque no alcanza el Prime Pero está muy bueno Así que sí Te llevas un 9 Por ahora la mejor nota Aquí estamos Es como de... Guau, qué es esto, güey Despacio Está atascado de decoración, eh Sí, sí Pero se ha atascado Está lleno de cosas Tengo miedo de usar la bola Eh, ¿qué ha pasado? Hasta ahí fue el mapa Eh, vale Vamos a recargarlo, sí Que si no, no puedo parar Vale, voy a llevar cuidado Vamos a llevar cuidado al bañil Vamos a intentar sobrevivir En vez de matarnos Ok, hay que cooperar Sí, vale, ahí vamos Bien, bien, bien Aquí tenemos que jaz de puño Ok, pues fuera Vale Súbete, súbete Yo también la voy a tirar, eh Súbeme al bañil, súbeme ¡Vamos! Sí Tú subes al bañil Yo sí tiro paro, eh Vale, vale, vale Ahí vamos, ahí vamos Ok, aquí hay hexágonos Vale Superbolas O sea, está muy bien seccionado Sí, sí Luego tienes aquí Una sección de superbolas Allá via cajita Además con un dispensador arriba Como si cayera de ahí Órale, mira Aquí si no caes en el piso Están los estos trampones Ah, también está muy bien O este sí puede ser 10, eh Siento Sí, tiene toda la pinta Está muy bien hecho Para ser un mapa de superviviente Yo creo que incluso mejor Que algunos de esos principales Fácilmente Ya me bajo A ver Venga, empecemos a matarnos al bañil Y me muero yo Pero yo también pude haber muerto O sea, un segundo más y muerto Vale, qué locura Bueno, le voy a poner Voy a ser muy malo Y le voy a poner un 9 Quiero un mapa muy, muy bueno Para ponerle un 10 ¿Tú qué le pones? ¿Le quieres poner tú el 10? No, es que sí es 10 Sí es 10 Vale, vale, vale Te va a sacar un 9 y medio Y le ganas al anterior Buen mapa, buen mapa Maratón máximo catastrófico No coincide con la miniatura No sé de por qué Vamos a empezar a ver Estamos aquí en el volcán Y tenemos mucha velocidad No, te has caído Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Te alcanzas a salvar por poquito Casi me caigo Checkpoint Estamos en checkpoint Uy La bañil, ¿cómo va? Voy hasta el principio Buen trabajo Great show Ya voy, ya voy, eh Voy a por ti ¡No! ¡El del ciberón! Perdón Justo checamos los dos Espera que no me ha quedado ¡Vamos! ¡No, bañil, no! Es que no puedo detenerme Es que ya tengo como el frenetismo Está en el frenetismo Joe, súbete a mi espalda Ya voy, ya voy, hermano Bueno, me subo yo Let's go No, no llegamos, eh Vale, vale, tranquilidad A ver Ahí vamos Qué locura Se lo justito, eh Vale, vale, ahí vamos Venga Nada, qué fácil es este juego Me queda así No, pues así cualquiera Haz un otro trabajo Ahora sí que está bien usado Vale, llegamos a los puñitos Ya empezamos Vale, eh Estoy harto de fingir Vale, hemos puesto este mapa antes Pues se ha borrado la grabación No, por lo así de que se borró, ¿no? Sí, se ha borrado, literalmente Pero bueno Lo hemos repetido esta Y la parte esta de los puños No me la he podido ni pasar Y no sé cómo te lo ha puesto a pasar tú Así, casi hasta abajo Y de que cayéndome Y como que nomás agarra Alcanzan a pasar mis manos Y la clasifico No ¿Por qué no llego? No tienes sentido Ok, pero bueno ¿Cuánto era la calificación que le diste? Es verdad Yo a este le di un 8 Si tú le diste el 9 Yo le di 9 Si lo vale Pero di básicamente porque le das el 9 Que se ha borrado todo eso Es que, o sea Primero la parte que es como muy frenética Con los aros de velocidad Sí Luego los hexágonos O sea, está muy completo Todos los cambios de gameplay Que tiene así El fondo está muy bueno Porque se siente como el volcán Así, ¿cómo se llama eso? El vértigo Se siente como vértigo Sí Está bueno Pero bueno, yo le doy un 8 Porque falta de un poquito de decoración Diría yo Sí, es verdad Es full gameplay Estoy harto de esta parte del final Yo no sé cómo lo haces Pero yo no puedo Realmente me voy a mi malo Solo los albañiles pueden Nah, malditos albañiles Solo la gente que trabajó Nah, eso se va a ser cuando chambear Bueno, venga Siguiente mapa El Gun Beast ¿Has jugado al Gun Beast o no? Eh, ¿qué es esto, bro? Es un juego de pegarse Y es un mapa del Gun Beast Sí Yo, gato El Gun Beast es como el Fall Guys ¿No? Así como muñecos de trap La verdad es que el Gun Beast me gusta mucho Yo también lo juego Vale, vale Cuidado albañil Esto no se ve bien así El único de ese estilo que iba a jugar Fue el Human Fall Flat Pero este no lo he jugado Dios Uy, así volando Uy, no me agarras Te has acabado, ¿no? Ah, vale, esquivamos Es rarísimo Cuando estamos así con las cajas No me lo puedo creer No Uy, sí, sí Te caiste por la ventana, ¿no? Sí, sí, sí Por el hueco ese Por ahí también te muere, de verdad El mapa está muy bien recreado Tampoco tiene mucho eso Pero se va a llevar un 9 para mí Sí, 9 La recreación está muy bien Está bueno, está bueno ¿Tú qué le das? 9 Perdón, no entiendo cómo va a ser eso De que la puerta o así ¿Cómo lo hace? No entiendo Está muy bien hecho Sí, está bastante bien Ahora, te invito para despedir el vídeo Vale, vale Toma, poderío Si queréis más vídeos con más gente Que tengo mucha gente Que quiere participar Dejad vuestro like Y suscribiros al canal Y podéis dejar vuestros mapas Aquí abajo en la descripción En mi serie de Discord En la parte de subir mapas Del creativo de Fagre Albañil, di algo para despedir Vale, pues nos vemos Felicidades por los 6.000 Chaito Nos vemos Adiós Pero antes de irnos Tenemos que dar las gracias A los miembros del canal Así que muchísimas gracias A todos los que se han vuelto miembros Este mes Así que recordad que podéis volver a los miembros Por solo 0.99 Pulsando el botón de unirse Que está lo del botón de suscribirse Y obtendréis algunas ventajas En el canal Así que ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo Chaito